bendiciones mis hermanos y hermanas estos vídeos tutoriales son para aprender este instrumento que la mandorina y el banjo que es un instrumento que se usa mucho en la música pentecostal y son muy necesarios para los arreglos musicales bueno para aprender cada instrumento siempre lo primordial es conocer el instrumento conocer sus partes bueno en este tutorial voy a mostrar las partes que tiene la mandorina y las partes que tiene el banjo esta es la mandorina tiene muchas partes vamos a empezar de a poquito vamos a empezar con el clavijero esta parte que está compuesto por clavitas hay mandorinas que tienen ocho diez y hasta doce cuerdas en este caso tiene ocho cuerdas que en sí son cuatro notas pero que van a agrupar de dos las primeras la segunda las terceras y las cuartas cuerdas estas clavijeras tienen un tornillo este tornillo no tiene fin uno puede darle vuelta 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 y no se va a acabar el problema que uno se le da mucha vuelta se le puede cortar la cuerda entonces hay que tener mucho cuidado con esto si no saben afinar pedir ayuda a alguien para que pueda afinar entonces ya saben que la primera parte esta se llama clavijero y con sus clavijas vamos a mostrar ahora también el cejillo o puente superior esta parte que está acá es donde se dividen las cuerdas porque uno cuando las va poniendo aquí va ocupando la de las primera la segunda la tercera y las cuartas cuerdas esta parte blanca blanca que en algunos casos son de plástico de acrílico o las que son de mejor calidad son de huacho si tienen la oportunidad cuando vayan a comprar pregunten que su puente sea de hueso porque esos son los que dan una mejor calidad de sonido la otra parte que queremos hablar es sobre los sartes o los divisores que son estas barritas metálicas estas que se ven aquí para que se ven estas barritas metálicas estas son las que nos dan el registro a todas las notas con esto nosotros vamos a ver si yo toco aquí o acá que notas estoy ejecutando por cada cuerda porque son muy útiles porque si uno no se pierde pues un gama de violín no tiene esta división y hay que saberse de memoria en las posiciones cambio aquí esto es una ayuda de memoria y como nosotros nos vamos guiando aquí tenemos el puente superior y este que es el primer traste de aquí hasta aquí lo indica que es el primer espacio de aquí hasta acá el segundo de acá hasta acá entonces realmente traste número uno significa aquí traste número dos aquí para eso sirven los trastes el mástil o mango el mástil es esta parte de acá es donde el brazo donde uno toma la mandorina generalmente con la mano izquierda para sujetar este es el mango o mástil se le llama el diapasón el diapasón el diapasón es el que nos da registro a todas las notas donde están los trastes aquí se ven un poquito se puede utilizar un poquito un color un poquito más claro que esta parte de madera que aquí donde van los trastes y aquí donde uno troca el diapasón toda esta parte porque el mango donde uno la sujeta pero donde se ocupa la nota es el diapasón el otro es la caja de resonancia que es esta cosita de acá es donde sale el sonido por donde entra y por donde sale aquí la resonancia es cuanto dura un sonido ahí podemos ver cuánto dura más en que entre más dura mejor el de más duradero más fuerte tiene el sonido entonces realmente las que son un poquito más dulcesitas como las napolitanas que son de repente tienen un sonido más fuerte está la boca la parte de aquí de la boca de la misma parte de la caja es por donde generalmente tocamos porque por ahí entra el sonido y por ahí sale es muy importante esta parte de la boca que pareciera que fuera como un adorno pero en sí es por donde entra y sale el sonido bueno las cuerdas que todos las conocemos que están acá son cuatro notas pero se van a ocupar de repente de dos o tres por ahí dependiendo con el modelo que pueden ser de ocho diez o doce cuerdas está el puente inferior que cumple la misma función del puente superior pero este puente tiene las divisiones por acá abajo que este también puede ser de plástico alquímico y en este caso es de madera y la otra parte es el tira cuerda esta parte donde ejerce mucha presión donde colocamos las cuerdas y donde se van suportando y disfarciendo la presión y uno va girando y aquí con esto uno las coloca y aquí donde ejerce toda la presión esta parte muy importante estas serían las partes de la mandorina ahora voy a hablar de las partes del banjo que son muy parecidas pero cambian en pequeñas cosas aquí está el banjo aquí les podemos decir el banjo mandorina porque este es distrito al banjo americano porque tiene otras afinaciones en las nolas pero es muy parecido a los materiales con los que se utilizan solamente aquí se le varió en Chile porque usaron la afinación de la mandorina bueno aquí tienen el clavijero que es igual que el clavijero de la mandorina dependiendo del banjo son de 8, 10, 12 cuerdas aquí va el clavijero también el puente superior el mismo tema de la mandorina que puede ser de material quílico, plástico o hueso están los trastes, divisores, el mango el diapasón que aquí se nota un poquito más de otro color que es un poquito más claro que el del mango el diapasón de aquí donde ejecutamos las notas está el puente inferior esta parte de acá de aquí donde marcamos la diferencia que la caja de resonancia que en la otra era de madera aquí tenemos un pedazo que es de cuero que en algunos casos es de plástico pero que el de mejor de calidad es de cuero como en este caso que es un cuero bien estirado que es el que le da el sonido con este bisel que se le llama este metal redondo y con esto forman la caja de resonancia aquí esto es muy importante donde permanece el sonido generalmente los banchos son más fuertes más potentes que las mandorinas son unas más fuertes aquí también tenemos el tira cuerda igual que en el caso de la mandorina para sujetar la cuerda y colocarla bueno la gran diferencia más que nada es como la caja de resonancia en la mandorina es de madera y aquí es de cuero y de un bisel que es un metal cuadrado que es este metal y aquí se viene la diferencia que aquí suena más fuerte aunque hay mandorinas que suenan muy fuertes dependiendo de la madera y de cuánto poderosa es la caja de resonancia bueno este ha sido el tutorial de las partes de la mandorina y del bancho espero que sea de gran bendición y siempre es bueno repasar porque si queremos afinar el instrumento tenemos que saber cuál es el clavijero si queremos ejecutar un alabanza tenemos que saber cuáles son los espacos los trastres y el diapasón si queremos colocar una cuerda tenemos que saber cuál es el tiracuerda entonces siempre es importante saber las partes de un instrumento porque siempre es bueno saber de qué estamos hablando bueno que para el segundo onda de gloria y espero que te sea de una gran bendición este video tutorial y sigan viendo los videos para que vayan aprendiendo este hermoso instrumento muchas bendiciones adiós adiós